Bendiciones, feliz día para todos ustedes. Gracias a la misericordia de la 21 edición, con ustedes su hermano y amigo José, el caballo de San Miguel Arcángel. Gracias a la misericordia de la 21 edición, tengo el don de trabajar a prueba, trabajos a distancia, consulta, amarre, lo que usted quiera hacer. Lo que tenga que ver con brugaría, que usted quieras hacerlo, este caballo de misterio, tienes el conocimiento pleno para realizar y hacer cualquier clase de trabajo, incluyendo bautismo. Nos vamos con los números de hoy, mi gente, 3 del mes 6 del 2021. Pero antes de todo, quiero hablarles a la persona del panel dinero por sacrificio. El panel dinero por sacrificio. Vamos a estar trabajando, mi gente, con 10 o 15 personas para entregarle, mi gente, un panel por sacrificio a las 9 personas o a la cantidad de personas que se apunten a todo junto. Todo junto. El sacrificio va de la siguiente manera. Si usted quiere participar en el panel de sacrificio por dinero y usted es una persona de escasos recursos, su problema está resuelto. ¿Por qué está resuelto? Porque voy a estar trabajando palé por sacrificio colectivamente. Colectivamente, mi gente, es un grupo de personas donde usted me dice, yo quiero participar en el panel por sacrificio, pero solamente puedo aportar para el sacrificio 800 pesos o 1000 pesos. Bienvenido sea al grupo comenzando. Y aparte de eso, usted va a mandar los 500 o los 1000 pesos que usted quiera que le jueguen el palé por 2 días, por 3 días, por 4 días, por 5 días. Pero el compromiso mínimo, mi gente, es por 9 días. ¿Por qué estoy dando 9 días? Puede ser el primer día, puede ser el segundo, puede ser el tercero, puede ser el cuarto o puede ser el quinto día. Pero como tengo compromiso con ustedes de jugarles el palé yo a usted y tengo ese compromiso con usted, estoy dando, mi gente, una seguridad de 9 días. ¿Por qué estoy dando una seguridad de 9 días? Si el palé sale en la lotería que yo estoy esperando, los 9 ganadores o los 10 ganadores, los 15 o los 20, estarán viniendo el mismo día personal a mi casa por primera vez a recibir su dinero en efectivo. Al juntos de dos patrullas de la Policía Nacional para que usted reciba su dinero personal. Pero si usted no quiere entrar a ese VIP, tenemos el VIP, mi gente, de 1000 pesos por dos números, loterías indicadas, donde usted no paga aporte. No paga aporte durante 15 días, tan pronto se cumplen los 15 días, yo lo saco de mi VIP. Así que nos vamos, mi gente, con los números que tenemos para hoy. En esta jugada, mi gente, voy a estar regalando un parecido, pero no voy a especificar la lotería. No la voy a especificar, no la voy a especificar porque estamos trabajando, mi gente, con dos números privadamente. Y no quiero identificar lotería para que los números entonces no me los sobrecarguen. Así que, mi gente, tenemos, mi gente, el primer número para hoy fuerte. Primer número para hoy fuerte, mi gente. 50. Ojo, con el 50, no voy a especificar lotería para que no me sobrecargue en el 50, en la lotería que lo estoy esperando. Pero sí voy a regalar mi gente para que, en los números que estaré publicando aquí, puede salir en cualquier lotería. Ahora, no le voy a especificar en qué lotería estoy esperando estos números fuertemente, porque son números, mi gente, del VIP, en loterías indicadas. Y se lo estoy regalando a usted para que usted lo juegue donde usted crea que mejor le resulte o le convenga. Próximo número, mi gente, ¿qué tenemos? Próximo número, ¿qué tenemos? Próximo número, 61. Próximo número, mi gente, en 50, y publique ya en 61. Voy a usar esta estrategia nueva de ir borrando los números de una vez de la pizarra, para que las personas, por lo menos, mi gente, se queden ahí un ratito mirando el video y tengan que verlo hasta el final. ¿Por qué? Porque hay gente que salga al final del video y no ven nunca el video completo y no escuchan lo que uno dice. No me gusta, mi gente, esta pizarra, porque el trillón muchas veces se queda ahí. Ya usted sabe que publiqué el 50, ¿verdad? Sí. Ya usted sabe que publiqué el 50. Entonces, ya usted sabe que publiqué el 61. Ya usted sabe que publiqué el 61. Próximo número, mi gente, que voy a estar publicando. 88. Próximo número, 88. Creo que ya usted lo vio. Vamos a quitarlo de ahí de una vez. Lo quitamos de ahí de una vez, el 88. Para que usted no siga rodando el video y tenga que ver paso por paso y escuche lo que le estoy diciendo, porque me interesa que usted lo escuche. Le dije que tenemos, mi gente, pared por sacrificio. Pared por sacrificio en loterías indicadas. Loterías indicadas donde usted puede participar en el grupo de pared sacrificio por dinero. Es un sacrificio que se debe estar ofreciendo al misterio toda la semana y usted no tiene el compromiso de buscar 10 o 15 o 20 mil pesos para usted poder ganar un palé de 100 o de 200 mil pesos o de 300 mil pesos. Usted no va a tener el compromiso de usted tener que buscar un chivo, usted no va a tener el compromiso de tener que buscar una pata de vaca, como dicen algunas gentes. Yo no trabajo con pata de vaca, yo no trabajo con sangre, yo no trabajo con seres vivos. Y a los misterios se les sacrifica seres vivos, no pata de vaca, como dicen un grupo disparatoso por ahí. ¿Entendieron? Yo no trabajo con zombies, yo trabajo con espíritu y con misterios. Entonces, mi gente, si usted quiere participar en el grupo de sacrificio, palé por sacrificio, usted puede ponerse en contacto conmigo, informarme y decirme, papá, a mí me interesa entrar en el grupo de sacrificio por dinero. No tengo papá mucho, pero voy a aportar mil pesos para el sacrificio y mil pesos para el palé para que usted me lo juegue de 100 pesos. Por eso, las nueve personas, las diez personas que estén participando en el palé por sacrificio, yo tan pronto sal del palé, si sale el primer día, si sale el segundo, si sale el tercero, lo estoy llamando inmediatamente, cantamos vivo. Tiene su dinero aquí, venga a recibirlo personal, porque esa persona la voy a estar grabando para subirlo, mi gente, para mi página, entregándole a usted su dinero, de que usted fue un feliz ganador del palé por sacrificio, con el papá de los números. Pero si no le interesa entrar al palé por sacrificio, entres al grupo VIP que tenemos, donde usted paga inscripción por 15 días, por 15 días, usted tiene su inscripción, le vale por 15 días, me importa que usted se saque todas las veces que usted se saque, me importa que usted se saque pared, usted no aporta nada y participa solamente con dos números en loterías indicadas. Próximo número que tenemos para este día de hoy, venimos, mi gente, con otra paredita, 44. No voy a estar especificando loterías, ya les dije, porque estamos trabajando, mi gente, con dos números en privado. Estamos trabajando con dos números en privado y no voy a estar publicando, mi gente, los números que tengo del VIP en lotería indicada para que más numerólogos lo cojan y lo sobrecarguen. No estoy en eso. No estoy en eso. No estoy en eso. Si usted quiere lotería indicada, usted entra a cualquiera de los VIP y participa en lotería indicada con las condiciones que le estamos dando. Pero estos números son números VIP y son números VIP de loterías indicadas que tenemos compromiso con muchos clientes. Próximo número, mi gente, que vamos a estar publicando. 98. Próximo número, 98. Lo estoy borrando de una vez, mi gente. Lo estoy borrando de una vez. Para que la persona no salte el video. Para que la persona no salte en el video. Este canal es nuevo y estoy trabajando con varios canales nuevos y hay personas que uno publica los números no escuchan lo que uno dice y en vez de que hablen del video ¡Pah! De una vez corren al final del video y al final del video como salen todos los números juntos no escuchan lo que uno le está diciendo y por eso muchas veces, mi gente, pierden más por lo menos por no llevarse de nuestras recomendaciones. entonces después que los números salen es que dicen ¡Ah! Pero yo no vi el video completo porque yo lo salté y usted lo dijo en el video si le dio a la lotería. Entonces esa es la razón y la circunstancia por el cual estamos borrando los números de una vez. Próximo número, mi gente. Próximo número. con la B 86 con la B 86 con la B muchas bendiciones para todos ustedes gracias a la misericordia de la 21 edición Ustedes, mi gente, que estoy usando esta toallita porque no me gusta dejar la pizana sucia entonces entre yo me usted ve que entiende se ve el que de cuando pero nada lo hice con la toallita así que mi gente bendiciones para todos ustedes el Dios Todo Poderoso la 21 edición me lo guíe me lo acompaña y me lo proteja y suerte en esa jugada hay pared bendiciones nos vemos en esa jugada